Hemos hecho en cuatro años un gran esfuerzo de inversión. Encontramos un ayuntamiento en bancarrota en el que sólo había 100.000 euros para invertir, que no da ni para asfaltar media calle pequeña, y ahora hemos logrado invertir 32,5 millones de euros, 325 veces más capacidad de inversión que la que nos encontramos. Tenemos que mantener ese esfuerzo, no queremos que vuelva el despilfarro y el derroche. 600 viviendas en alquiler para conseguir unos alquileres asequibles para jóvenes y para todas las personas que quieran tener una vivienda en alquiler en Alcalá de Henares. También 3.070 plazas de aparcamiento subterráneas con los vecinos de diferentes barrios, pero también en superficie, aparte de esas 3.070, como por ejemplo vamos a hacer en Nuestra Señora de Belén. Queremos avanzar en la cultura, avanzar en las buenas cifras que hemos tenido de visitantes y de turismo en estos años y avanzar en la peatonalización y profundizar en la creación de empleo. El plan general de ordenación urbana supone movilizar 2 millones y medio de metros cuadrados de suelo de desarrollo económico. El resultado de las elecciones generales fue muy positivo para el Partido Socialista, muy positivo para España. Se apostó por el diálogo, se apostó por la sensatez, se apostó por tender puentes y eso es lo que queremos que suceda en Alcalá de Henares. Lo que me preocupa es la alternativa de Ciudadanos, Partido Popular y la ultraderecha de Vox unidas. No nos preocupa tanto la fragmentación de la izquierda como que se queden votos de progreso y personas que quieren lo mejor para su ciudad en casa. Se tiene que votar para que Alcalá siga avanzando.